Más a... Mister Músculo cocina total y baño total con atomizador doble acción acaba con la mugre más resistente. Mister Músculo, la ciencia de la limpieza difícil. Sí, hubo un momento en Ecuador que... que tras haber tenido muchos, muchos problemas emocionales, muchos problemas laborales también. Como que ese estrés se vino encima y quería definitivamente retirarme. Pero como que llegó un momento en que empecé a mejorar, mejorar, mejorar y casi ganó el campeonato. Creo que fue la primera, la tercera nominación que yo tuve cuando obviamente perdí el conocimiento. Iba en el circuito y créeme que todo lo que me decían yo no lo escuchaba. Ya no... sentía que no podía respirar y hubo un momento en que mi mente pasó y me dijo, o sea, ya dejas tú aquí, ¿por qué te vas a matar? Y obviamente yo seguía por las ganas, por querer competir. Pero sí pasó un momento en mi cabeza ese día que yo quedé en... no podía respirar, quedé con un paro respiratorio. Obviamente me asusté bastante y dije, bueno, yo ya quiero dejar esto. Nunca. Bueno, cuando empecé, sí. El primer día que empecé, o sea, como yo, ¿sabes? Que no hacía ejercicio, no hacía nada. El primer día que empecé yo dije, ¿qué me metí en la primera competencia? O sea, esa sensación de que no podía respirar y tenía que correr, pero... Y la primera nominación que me dio Asma, igual. Ay, que me quiero salir, me voy a morir aquí. Cuando tuve la lesión, ya como que te desanimas, no quieres volver a Calle 7. También he tenido por ahí golpes, a veces el cansancio. En la etapa verde, yo me levantaba de la cama y... En verdad, había días que no quería venir.